Hola, buenos días, encantada de estar con ustedes de nuevo en este quinto día de nuestro programa de 7 días Resiliencia Personal y Corporativa, un programa para que reconecten con su resiliencia para permitirles manejar los momentos de confinamiento y de incertidumbre que tenemos ahora en esta crisis del coronavirus y prepararse para el post-crisis, un programa que les da herramientas, una pregunta y un ejercicio al día para transformar la crisis en oportunidad. Ayer les pedí, hablando de oportunidad, ayer les pedí listar todas las oportunidades que ya han experimentado que ya han utilizado, aprovechado en estos, bueno, en España 7 días de confinamiento y en otros países que nos están escuchando también en español, pues serán duraciones diferentes pero la experiencia similar, ¿ok? ¿Cuáles son estas oportunidades? ¿Cuáles son las oportunidades que quieren aprovechar? ¿O que han ya visto que pueden usar? ¿O cuáles son los proyectos que tienen? Estos proyectos que tenían enterados y que quieren sacar de nuevo y dicen, wow, de golpe tengo el espacio, tengo el tiempo, tengo tal, tengo también incluso recursos que no tenía antes. El tiempo es un recurso valioso. Yo me estoy dado cuenta que hay una noción muy diferente del tiempo en estos momentos del confinamiento. No tenemos más horas en el día, pero se utilizan, claro, de forma diferente y, no sé, es una cosa bastante interesante. Me encantaría escuchar en otro momento su experiencia también sobre su vivencia del tiempo. ¿Cómo ha cambiado su relación con el tiempo? Pero bueno, eso es otro tema. Hoy, ¿qué vamos a ver? Han listado estas oportunidades por hacer, estos proyectos, estas ideas. Han también puesto algunas fechas para cumplirlas, para materializarlas. Ahora vamos a ver el cómo. El cómo es nuestra pregunta del día. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es? Es una pregunta muy interesante. Porque cómo es esencial. Es esencial. Si no tengo claridad sobre el cómo, si no conecto con el cómo, no materializo las cosas. Y a la vez, es una pregunta que muchas veces, sobre todo en sociedades con muchos recursos externos, con mucha abundancia, que nos bloquea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nos preguntamos, muchas veces nos preguntamos el cómo, como primera pregunta. Antes de qué y antes de cuándo. El cuándo y cómo se pueden mover. Yo les he pedido que hagan el cuándo antes, porque ya veremos en el día 7. En el día 7 voy a recopilar todo lo que hemos visto y darle unas técnicas más sobre cómo manejar la incertidumbre. Y una de las técnicas es, uno, tomar el liderazgo sobre poner fechas, poner el cuándo. No es cuestión de las circunstancias. Si esto, si esto, si lo otro. Circunstancias externas sobre las que no tenemos ningún control. Es una de las técnicas para manejar la incertidumbre y seguir en el volante de nuestras vidas. Es esta. Entonces, por eso lo hemos hecho ayer. Pero lo vamos a afinar también cuando miramos el cómo. Entonces, dependiendo de las situaciones, cómo y cuándo se pueden intercalar. Lo que sí no se puede es que primero se decide el qué y después se ve el cómo. Y cuando se pone en este orden, se está creando en la mente el hecho de que todo es posible. Es que, de hecho, todo es posible. ¿Ok? O sea, todo es posible. Punto. I mean, ya. Ok. Entonces, cuando vemos que todo es posible, y es lo que nos dice nuestra resiliencia, cuando estamos en nuestro diamante interior, cuando estamos en nuestra resiliencia, sabemos que todo es posible. Entonces, miramos el cómo y el cómo, el qué, y después sobre la base del qué vamos a decir, bueno, cómo. ¿Ok? Y ya vamos a ver dentro de este cómo cuáles son las dos grandes partes, los dos grandes ejes que queremos trabajar. ¿Cuál es nuestra desventaja y qué estamos experimentando ahora? Lo mismo nos ha pasado que con la resiliencia. Nosotros tendemos, en sociedades con abundancia, por ejemplo, como Europa, tendemos a mirar qué después del cómo. O sea, que yo empiezo con una idea, un pequeño, un porciento de mi qué, y ya yo, o si no, siempre habrá compañeros de trabajo, familiares, gente en el mundo, con quien compartimos esta idea que, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, cuando estamos en un momento de crisis, donde los recursos externos ya no son tan accesibles o ya no están, si estamos, nos quedamos en esto del cómo, como la primera pregunta, es que cómo, nada, no se puede, nada. Entonces, estamos en un estado de desempoderamiento brutal y de dependencia brutal. ¿Por qué? Porque estamos en dependencia total a los recursos externos. ¿Ok? La primera pregunta que nos hacemos es el qué, es lo que hemos hecho ayer. Y entonces eso, hombre, claro, lo seguimos haciendo, afinando. Ahora miramos el cómo. El cómo no son los recursos externos. Esa es la segunda parte. Porque no es tan, no es tan accesible, no podemos salir, no están, están cerrados, etc. ¿Qué nos queda? Queda este paquete de recursos que es nosotros mismos. Y es el paquete más rico, más completo de recursos. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. Un poco como la resiliencia, un músculo que hemos dejado de ejercitar. Entonces vamos a reconectar con este paquete de recursos increíbles que somos nosotros mismos. Con esto vamos a empezar el cómo. Les quiero contar la historia de Adam. Adam es un señor de Camerún. Estaba yo trabajando en diciembre del 2018 en Camerún en una misión con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ayudando la Agencia y el Gobierno en desarrollar un programa de preparación ante desastres, bueno, de gestión de riesgos, más bien de desastre en esta zona que está azotada por mucho. Por conflicto, por cambio climático, por desastres naturales. Y pues esto, estaba en una ciudad ahí muy boniciosa, pero bueno, un desierto. O sea, que arena con mucho movimiento y tal. Y salimos un poco de la ciudad yendo hacia el compound de las Naciones Unidas. Y aquí veo a este señor en medio de la arena que tiene cuatro postes, una carpa ahí de plástico y pone impresiones fotocopiadoras, fotocopias. Y debajo una máquina, una fila de gente esperando y este señor ahí. ¡Ah! Y cuando veo esto, que todavía no he encontrado dónde están ensufadas las fotocopiadoras, digo, ¡guau! Me viene a la idea, a la mente, esta frase de Tony Robbins que dice, no es una cuestión de recursos, es una cuestión de ingenio. Y me gusta más en inglés, porque en inglés utilizan la misma palabra raíz. It's not about resources, it's about resourcefulness. ¿No? Entonces, ¡guau! Digo, ¿es esto? Este señor no se ha preguntado, ¿cómo hago esto? Que no hay programa de la cámara de comercio para ayudarme o tal. No tengo el dinero para alquilar una tienda. No tengo esto, no tengo lo otro, no tengo tal. Digo, yo quiero hacer esto, ¿qué hago? ¡Pof! ¡Pof! ¿Qué sé hacer? Ha conectado con su ingenio, con su paquete de recursos. De creatividad, de salir adelante, de perseverancia, de yo qué sé, todo lo que es él. ¿Ese que lo ha hecho? Se puede preguntar cómo sé su nombre. De hecho, crucé la calle y fue a preguntarle si le podía sacar una foto. Le dije cuánto me inspiraba y que quería compartir su logro con el mundo entero. Porque es tan inspirador. Cuento esta historia en mi libro, Expresa y vive tu huella. Y no es por hacer publicidad, pero francamente es un libro. Es un libro donde cuento, muy interesante para esta época, porque le cuento seis historias de encuentros de gente como Adam. Son seis historias muy diferentes, muy increíbles. De gente, wow, que son como nosotros al final. Pero ahí sin capas de apariencia de tal. Como nos sentimos ahora, que estamos en crisis, reconectando con lo que somos de verdad, con nuestras vulnerabilidades, con nuestra resiliencia. Con todo lo que somos, con este diamante interior. Gente que lo había perdido todo o nunca había tenido nada. Y gente que me enseñó cómo brillamos los seres humanos. Gente que me enseñó que, pues eso, una de las cosas que estamos viendo hoy, que no es una cuestión de recursos, es una cuestión de ingenio. Gente que me recortó que soy como ellos. Y que tengo toda esta belleza, todo este brillo como ellos. Que es cuestión mía de activarlo. Entonces les cuento estas historias. Y también es como un poco hoy. La diferencia es una historia, un ejercicio. Para reconectar con lo que llamo este diamante interior. Esta cosa que nos sale cuando las crisis, como el diamante, la piedra preciosa, ha salido hace millones de años con una erupción volcánica, ha llegado a la superficie de la Tierra. Bueno, volviendo a nosotros. La pregunta de hoy es cómo. La respuesta, el ejercicio para hoy. Entonces vamos a mirar esto, nosotros. Este paquete de recursos es inmenso. Dos partes para el ejercicio. Primera parte, para sacar este viejo currículum. O quizás lo había puesto al día hace poquito. Fantástico. Porque, que sea viejo, más reciente. Vamos a releer lo que hemos hecho. Lo que hemos conseguido la moda ahora, bueno, desde hace ya bastante años, pero no es tener un currículum como las de mi generación teníamos hace 25 años o 30, donde listamos todo lo que hemos hecho. No, ahora que lo que nos pide es dos cosas. Es poner las cualidades, competencias, las cosas que son únicas en uno mismo. Quieren que pongamos esto de relieve. La segunda cosa también que nos pide en un currículum hoy en día es qué hemos logrado, qué hemos conseguido haciendo lo que estábamos haciendo. Más que tenía este rol y este título y la lista de mis actividades, ¿ok? Entonces, si todavía tenemos un viejo currículum de estos, pues entonces lo vamos a poner al día. Y si lo tenemos ya recién hecho con esto, pues vamos a ir a indagar un poco más, a ir un poco más dentro. O solamente, pues, disfrutar, revisar y recortar todo lo que somos, todo este paquete de recursos, ¿ok? Entonces, miren este sede. ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué es lo que da a la gente, a las empresas con las que ha trabajado, a sus clientes? ¿Qué es un poco como su propuesta de valor? ¿Cuáles son todas estas cualidades que siempre pone al servicio de con quién trabaja? ¿Qué es lo que ha hecho? Y reconecten con estos momentos donde ha sentido que tenía tanto valor, que ha logrado, que ha fallado también y que ha aprendido de estos momentos, de estos errores, de estos fallos. El fallo es como la crisis. El fallo no nos podemos quedar en el mugre emocional que nos provoca, ¿ok? El mismo ejercicio con el fallo que hicimos en el día 2. Los liberen las emociones que les han impedido o que les invade todavía cuando están pensando en este fallo, en este fracaso. Y conecten con lo que es posible, con lo que ha aprendido, con lo que ha crecido, lo que les ha permitido hacer o les ha obligado a hacer. ¿Vale? Ok, esa es la primera parte. Eso les da a todos una cantidad brutal de recursos que ya tienen. ¿Ok? Y entonces, la segunda parte del ejercicio, van a ver la lista de oportunidades y van a ver cómo ponen todos estos recursos a disposición. Bueno, va a hacer como un mapa, como los, para los que tienen niños pequeños deben tener algunos ejercicios, estoy así, hay que hacer estos días. O los otros, acórdense de estos libros de juegos de pequeños, ¿no? Tiene que poner una flecha para hacer la relación entre dos cosas, en una columna y en otra. Pues lo mismo, van a ver estos dos recursos y la lista de oportunidades. Pues, ¿qué van a poner a disposición de qué? Todo esto por escrito, claro, porque queremos verla con otra perspectiva, queremos sacar todo esto de la cabeza para que haya más espacio, para más cosas. Y sobre todo que veamos en este pabel y con esta cinta todo esto ya materializando. Bueno, ¿saben lo que me gusta hacer? Bueno, ustedes ven detrás cartones de colores y tal, pues muchas veces sí. Y me gusta hacerlo regularmente, pongo, puf, ¿dónde estoy? Tal, tal, tal. Y diferentes actividades o cuando son objetivos. Y sé lo mismo con mi libro. Cuando empecé a escribir el libro, tac, 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 pues en las diferentes partes. Y lo mismo, relacionar, puf, puf, puf. Eso es mi visual, háganlo en el suelo, en su pared, ¿ya? Vale, descubran este cómo y este cómo, esta primera parte del cómo, que es todos los recursos internos, los recursos propios de uno. Tengo muchas ganas de verles mañana. Mañana vamos a ver toda esta parte, otra parte de recursos externos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no les digo más. Concéntrense en reconectar con este diámetro interior, con esta cantidad de recursos y disfrútenlo. Es un momento de disfrutar, o sea, cuando uno ve, wow, he hecho esto, con logrado, pues... Reconecten con todo en este sentido de posibilidad y que sobre todo, usted es el principal recurso que tiene. Y está lleno, lleno, lleno de posibilidades. Gracias. 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 Gracias.